de instalación 27 de febrero de 2024 con fundamento en las disposiciones señaladas en los artículos 4, insisto, F de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 53 numerales 1 y 3 58 numerales 2, 3, 5 y 6 63 numerales 1 y 2 fracciones 1 y 2 64, fracción 1 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca 6 numeral 1, fracción 1, 10 numeral 1 11 numeral 1, fracción 3 12 numeral 1, inciso B 13 numeral 1, fracción 3 14 14, 15, numeral 3 18 1 15 15 19 19 19 19 19 20 21 21 21 21 22 21 22 24 23 24 24 25 24 25 25 25 25 26 26 26 27 26 27 28 23 28 28 28 29 28 29 29 30 Electoral San Mateo Riondo, Mehuatlán, Oaxaca, en la movilidad virtual, a distancia, a fin de celebrar sesión de instalación, por lo que le solicito a la Secretaría proceder a pasar lista de asistencia. Muy bien, compañeros, les pasaré la lista de asistencia. Alejandra Amalia... Edwin, se fue la voz. Presidente. Gustavo Roel Garbán Pérez, consejera. Presente. José Ramiro Cortés Jesús. Yulisa Monserrat Pérez Martínez. Presente, José Ramiro Cortés. Presente. Judit Cruz Lagunas, consejera electoral. Presente. ¿Presente? José Ramiro Cortés Jesús. Presente. Yulisa Monserrat Pérez Martínez. Yulisa Monserrat Pérez Martínez. Consejera Presidenta, consejeras y consejeros electorales, así como las representaciones de los partidos políticos, también declarado la exigencia de corum legal, siendo las horas con 16 minutos, el día 27 de febrero del 2024 y conforme a lo que dispone el artículo 58.2 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca, en cumplimiento a la sentencia dictada por el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, dentro de los expedientes R.A. 06-1024, R.A. 07-1024, y en términos de la Carta IEPCO-CG-15-2024, de fecha 28 de enero del 2024, aprobado por el Consejo General del IEPCO, Se instala la presente sesión de instalación en virtud de lo anterior, incluyo a la secretaria, por la consideración de este Consejo Municipal Electoral, proyecto del orden del día correspondiente. Con su autorización, consejera presidenta, el orden del orden a que se someta a consideración es el siguiente. Como punto número uno, instalación del Consejo Municipal Electoral de San Mateo, Río Hondo, Miahuatlán, Oaxaca, e inicio de las actividades de preparación, desarrollo y vigilancia, en las diferentes etapas del proceso electoral local ordinario para la elección de consejalías al ayuntamiento. Como punto número dos, toma de protesta de las consejeras y consejeros electorales. Como punto número dos, toma de protesta de las consejeras y consejeros electorales. Como punto número dos, toma de protesta de las consejeras y consejeros electorales del Consejo Municipal Electoral de San Mateo, Río Hondo, Miahuatlán, Oaxaca, Gracias, secretaria. Consejeras y consejeros electorales, así como las representaciones de los partidos políticos, está a su consideración el proyecto de la orden del día, que acaba de rendir la secretaría. ¿Alguien quiere hacer uso de la voz? Si no hay observaciones, solicito a la secretaría someter a votación el proyecto de la orden del día, solicito a la presidencia, consejeras y consejeros electorales, manifestar en votación económica, si es de aprobarse el proyecto de la orden del día, puesto a su consideración. Por favor, quienes estén, por la afirmativa, sírvanse, manifestando la votación de la orden del día. Muchas gracias. Muchas gracias. Consejera presidenta, informa que la orden del día ha sido aprobada por unanimidad de todos. Gracias, secretaria. Continúe con el desarrollo del orden del día. Continuando con el desarrollo del asesorio, en el primer punto del orden del día, tenemos instalación del Consejo Municipal Electoral de San Mateo Rebondo, Mehuacán, Oaxaca, e inicio de las actividades de preparación y vigilancia de las diferentes etapas del proceso electoral local, en el final de 2013-2024, para la elección de concejalías a la Junta de Junta de Junta. Es la cuenta, consejera presidenta. Gracias, secretaria. Gracias, secretaria. Se declara formalmente instalado en el Consejo Municipal Electoral de San Mateo Rebondo, Mehuacán, Oaxaca. Gracias. Pueden tomar asiento. Solicito a la secretaria para continuar con el siguiente punto del orden del día. Continuando con el desarrollo del asesorio, como segundo punto, en el orden del día, tenemos toma de protesta de las consejeras y consejeros electorales del Consejo Municipal Electoral de San Mateo Rebondo, Mehuatlán, Oaxaca. Es la cuenta, consejera presidenta. Gracias, secretaria. Con fundamento en el artículo 140 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, y en virtud de la designación realizada por el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, mediante acuerdo Gepo-CG-31-2024, por el que se aprobó el dictamen que continúa. Contenía las propuestas definitivas para la integración de 19 consejos municipales electorales que funcionarán en el proceso electoral local extraordinario 2023-2024, aprobado en sesión extraordinaria urgente de fecha 24 de febrero del 2024, pasaré a tomar protesta de ley a las y los consejeros electorales, anónimo como en las representaciones. Bueno, en este caso no hay representantes de partidos políticos. Entonces, esto es los consejeros y las consejeras. Les invito a ponerse de pie, por favor. Consejeros y representantes de partidos políticos protestan guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, la constitución política del Estado Libre y Soberano, las leyes de una y otra, que una y otra emanen, así como la ley de instituciones y procedimientos electorales del Estado de Oaxaca, así como la normativa interna del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, cumplir leal y patrióticamente con los deberes del cargo de integrantes del Consejo Municipal Electoral que se les da. ¿Ha conferido? Sí, protesto. Sí, protesto. Sí, protesto. Gracias. 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 Presidenta, ¿no tiene audio? Si no lo hicieran así, que la Nación, el Estado y el municipio se los demande con ello, inician las actividades de preparación, de desarrollo y vigilancia de las diferentes etapas del proceso electoral local ordinario 2023-2024 para la celebración de la elección de concejalía al ayuntamiento. Con el deseo y la convicción de que todos los aquí presentes nos conduciremos con apego a los valores de la democracia, pleno respeto al Estado de Derecho, el ejercicio de la tolerancia y el consenso, así como con el reconocimiento a la pluralidad política y a los principios rectorios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, interculturalidad, máxima, máxima publicidad y objetividad, rindiendo cuentas de nuestras actuaciones con total transparencia ante el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, abandonando al fortalecimiento institucional y a una mayor vinculación a la ciudadanía. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Pueden tomar asiento? ¿Pueden tomar asiento? Pregunto a las consejeras y consejeros electorales, así como las representaciones de los partidos políticos, ¿alguien quiere hacer uso de la voz? ¿Alguien quiere hacer uso de la voz? Si no hay intervenciones, le solicito a la Secretaría de este Consejo, continúe con el siguiente punto del orden del día. Consejera Presidenta, le informo que se han agotado los puntos en el orden del día. Si no hay intervenciones, no habiendo otro asunto que tratar, clausuro la presente sesión de instalación, siendo las 10 horas con 28 minutos del día 27 de febrero del 2024, e incluyo, instruyo al secretario levantar el acta correspondiente. Muchas gracias por su asistencia. Muchas gracias por su asistencia.